Música Los movimientos sociales en el Perú tienen fundamentalmente, o han tenido desde 1930 una base ideológica, es decir, se organizaron posiciones antiimperialistas y antifeudales y antoligárquicas. Sin embargo, en el transcurso de la historia, estos movimientos sociales han adquirido determinadas características reivindicativas. Por ejemplo, 10 millones de peruanos que no tienen agua se organizan en comités de defensa y en frentes de defensa y en un gran movimiento que se llama Los Peruanos sin Agua. Por ejemplo, los agricultores que no tienen crédito se organizan en las federaciones campesinas, que están luchando por el crédito agrario, asistencia técnica y que no tienen tampoco respuesta del Estado, ni de los gobiernos regionales, ni del Ministerio de Agricultura, que parece que no existiese en el Perú. Otro gran movimiento reivindicativo y social son los mineros informales. Los mineros informales son aproximadamente medio millón de peruanos que están aislados del país, al margen del Estado, y que se desenvuelven a su mejor manera para tratar de conseguir un medio de vida para sobrevivir. De manera que los movimientos sociales no son una ficción de los radicales. Actúan sectores radicales en él, pero no los conducen muchas veces. Sin embargo, es la protesta popular la que impulsa a estos dirigentes radicales para lograr determinados objetivos. Ellos no conducen el movimiento social con fines políticos, sino los conducen con fines meramente reivindicativos. Esto debe entenderse con suma claridad, porque a veces confundimos el diagnóstico y no tenemos una solución adecuada a la visión de lo que sucede en el país en relación a los conflictos sociales.